Yo soy como ustedes Y como ustedes quiero un poco de respeto Un reconocimiento de mi humanidad básica Pero sobre todo, quiero saber quien soy Encontrando a mis padres Sabiendo mi nombre en mano Cosas buenas y mágicas Que la gente de Ciudad Calónica Nos conoce ¡Vamos! No, 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 no ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal!